Esta vez fue, vamos a decir, parejo en el número entre lo que es las arterias viales importantes, las rutas provinciales y la ruta nacional 14, y también en lo que son los égidos municipales de los municipios más grandes del departamento. Pero, gracias a Dios, no hubo que lamentar víctimas factales, sí, muchos lesionados y lesionados leves, algunos despisten, más que nada. Pero no fueron de magnitud, más que nada, lamentar muerte, como yo te digo, o daños de consideración, más que nada, en los vehículos. Daños materiales. Bien, jefe, esto todo, por supuesto, a causa de la falta de precaución en transitar las rutas. Y a veces uno puede tener varias hipótesis de cómo puede ocurrir el accidente, pero por ahí puede ser la falta de descanso, quizás que la gente sale a vacacionar o a pasar unos días y arranca directamente, prácticamente sin dormir. Y a veces el estado de la ruta, esta vez no llovió, pero a veces también es eso. Y a veces alguna negligencia por parte del conductor que suele pasar, ¿no? Así que varía de acuerdo a la situación en la que se encuentra cada accidente en sí. Comisario, hubo algunos operativos realizados para detener gente. En San José tenemos entendido, y también en Isla de Don Juan, ¿puede ser? ¿En simultáneo con prefectura? Sí, sí. Nosotros, la gente de la División Homicidios, de la Dirección de Policía de Provincia, de la Dirección de Investigaciones, ellos tenían una solicitud, o estaban trabajando con gente de Buenos Aires por otros hechos, y surge un dato que podría haber una persona alojada en la zona de lo que es Termas, aproximadamente de San José, y de entrada a Termas más que nada, que tendría que cumplir una condena si tenía inspección por un robo calificado por el uso de arma, bastante violento que fue, por lo que nos relataban del hecho la gente que vino. Y trabajó con gente de San José, primeramente hicimos las averiguaciones, contactamos que existía la persona, y en este momento está detenida acá en el penal de jefatura, a la espera de que sea requerido por las autoridades de Buenos Aires. Seguramente en la correa de la zona las van a trasladar. Luego sí el tema de la isla Don Juan, donde se detuvo al ciudadano Aleman de apellido, conocido como Nano, Cristian Gabriel Aleman, de 29 años, el cual ya había sido condenado en la sala penal de Concepción de Uruguay a 8 años de prisión por un caso que comúnmente se denomina violación. Todo acto de esta naturaleza es aberrante, pero bueno, lamentablemente esta persona esperó la condena en libertad, y bueno, cuando se entera de que tiene que cumplirse así porque se acaban las apelaciones y le confirman la condena, no se presenta a la unidad penal y nos requiere a nosotros la detención inmediata. Trabajamos dos días aproximadamente de investigación, y bueno, luego tenemos un dato concreto que podría estar en la isla de San Juan, y concurrimos con prefectura, lo cual prestó la valiosa colaboración de personal y de movilidad para transitar el río Uruguay, y se lo encuentra en ese lugar, y bueno, se lo detiene, y también está acá, a la espera de ser trasladado a la unidad penal 4, donde tiene que estar cumpliendo su condena. Y ayer, anoche más que nada, Villa Elisa, esto es más reciente, todavía no lo hemos hecho a publicidad en la casetilla, pero también detuvo una persona joven que fue a pedido de Villa Guay, también por una violación, que denunciaron en Villa Guay a un hijo de una amiga, del amigo de ellos, de la familia, se trasladó a Villa Elisa, estaba en Villa Elisa, y bueno, dictan la detención en Villa Guay, y se lo detiene en Villa Elisa, y también en eso sí ya está trasladado a Villa Guay hoy a la madrugada. Y después también tenemos que estar en este momento hay una comisión que debe estar llegando a Misiones para trasladar a dos personas de origen gitano, que están seriamente implicadas en un hecho de lo que se domina a cuento del tío comúnmente, tanto una tentativa en Villa Elisa y un hecho concreto en San José. Con respecto a las varias denuncias que hubo por presuntas estafas por parte de un contador, ¿ustedes tomaron la intervención o esto fue directamente una denuncia judicial? No, no, tomamos nosotros la denuncia y luego hicimos una ampliación e hicimos unos allanamientos también el día viernes a la tarde, la primera de la tarde, tanto acá en Colón como en San José, donde se secuestró elementos que después van a ser peritados algunos y otra mucha documentación que entendemos nosotros puede echar luz sobre las denuncias que hacen. Después todo está en trámite con la fiscalía en turno y el ciudadano este que fue denunciado está en libertad, o sea, no hay ninguna medida restrictiva de su libertad hasta el momento. Bien, jefe, respecto al caso del posible femicidio en la ciudad de Villa Elisa, ¿hay alguna novedad al respecto? ¿La persona continúa detenida? La persona continúa detenida en la unidad penal de Concepción de Uruguay, pero nosotros sabemos que se están llevando a cabo muchas diligencias pero a veces no tenemos la información porque va directamente a la fiscalía y si la fiscalía necesita alguna intervención nuestra para ahondar en alguna investigación o confirmar o desechar algo que surja, nos va a informar y ahí nos vamos a enterar, pero momentáneamente no nos hemos enterado de otra novedad como para poder informarnos. El viernes a la noche hubo una movilización aquí en Colón pidiendo justicia por el presunto caso de violación, digamos, bueno, hubo carteles que se ubicaron en el juzgado y otros carteles aquí en la comisaría. ¿Usted qué puede decir al respecto con respecto a la investigación y qué mensaje a los familiares? Y por otro lado, ¿esta persona continúa detenida? Sí, bueno, empezamos un día atrás, sí está detenida, creo que hoy hay una audiencia para saber si continúa o no en ese estado, hoy o mañana, no tengo previsión porque nosotros no nos informan, solamente nos piden el detenido y lo tenemos que llevar a la fiscalía. Con respecto a lo otro que vos me preguntás, hubo una marcha, sí dejaron, fue totalmente pacífica, por lo menos yo no entendí así, nosotros estábamos, si bien yo estaba en la jefatura, si ellos solicitaban hablar conmigo, yo no tenía ningún problema en hablar con ellos, y salir y decirle lo que uno puede decirle en estos casos y lo que debe decirle y lo que puede informar también en la justicia, o sea, entiendo que nosotros hicimos el trabajo que tenemos que hacer, por algo la persona está detenida y luego ya es un tema que se aplica a las leyes como están y demás, o sea, y el reclamo uno lo entiende desde el dolor, desde la situación, porque realmente muy poca gente se puede poner en el lugar de los padres y de los familiares, es posible ponerse en ese lugar, el dolor que deben sentir, la impotencia y la rabia que deben sentir por un hecho semejante, la verdad que uno respetuoso de las decisiones y de las manifestaciones, ellos tratamos de ser lo más respetuosos posible, y bueno, nosotros seguimos haciendo todo lo que tengamos que hacer, el hecho, nosotros hemos trabajado sobre el hecho, se ha llevado muchas diligencias, que la justicia evaluará si sirve para seguir en la investigación andando y obtener la plena responsabilidad de la persona detenida, y bueno, y llevarla a juicio, y condenarlo si las pruebas son suficientes, las colectadas, y si surge algo nuevo, nosotros lo vamos a seguir investigando, eso es lo único que nosotros le podemos decir, y a la familia mi respeto, y ellos están en todo su derecho de hacer las manifestaciones que quieran, como fue, fue pacífica, no hubo ningún tipo de insulto, de agravio hacia nosotros, ni nada por el estilo, respetaron la institución, el edificio también, así que no hay ningún tipo de problema. Gracias.